hola amigos bienvenidos a nuestro canal si es tu primera vez bienvenido y aquí estamos trabajando en una instalación de unos rótulos en una troca en este vídeo les voy a mostrar qué tipo de programa utilizamos para las imágenes también el tipo de cortadora y les voy a proveer los links para las páginas donde tú puedes conseguir todo el material así es que asegúrate de mirar el vídeo hasta el final ok y ahorita estamos imprimiendo o más bien cortando el vinil estamos utilizando la máquina la graf tec si se 600 perdón 6060 esta máquina es de 25 pulgadas y el tamaño del vinilo que usamos es de 24 son estos vienen así en rollos grandes también tenemos aquí un rollo pequeño que es de 12 parece 12 este perdón este de 12 y el otro grande es de 24 doble de tamaño y con estos eran los que hacíamos al principio cuando empezamos pero tenemos la máquina de 15 y después invertimos en esta máquina que fue la mejor inversión que podríamos haber hecho ya le puedo poner los viniles grandes ok los programas que utilizamos el corel draw es para vectorizar las imágenes dijéramos si alguien te manda un logo tú lo tienes que transformar de png a imagen vector para que así tu cortadora pueda leer la imagen y tú ya la puedas cortar algo súper importante es que no tienes que convertirte en un diseño gráfico solamente es necesario saber usar lo básico y eso es suficiente para este programa ahora el segundo es CM3 y este viene incluido con la cortadora entonces este no se va a costar adicional este ya viene con la cortadora graf tec todos ya traen el programa tú lo puedes descargar gratis entonces de eso no tienes que preocupar es algo gratis entonces con este programa lo que puedes hacer es hacer duplicados puedes acomodar las imágenes como las vas a cortar en la máquina todo eso puedes modificar unas cuantas cosas y en donde conseguimos nosotros el material es us cutter aquí conseguimos lo que son las cortadoras e incluso los softwares aquí los puedes conseguir también es us cutter y aquí es una página muy recomendable la verdad tienen muy buenos precios aquí yo consigo desde el vinil hasta los imanes para autos casi todo el tipo de material que va relacionado con vinil máquinas yo los consigo de aquí de esta página como les digo tienen muy buen precio algo es muy importante que hacen shipping en eeuu no sé si ellos hagan al exterior pero yo estoy en eeuu entonces para mí a lo mejor es más fácil porque estoy aquí entonces esta compañía es muy buena y aquí es donde yo consigo las playeras se llama jiffy shirts también tienen muy buenos precios la verdad y otra que me gusta es que para recibir envíos gratis no tiene que ser muy grande la compra con solamente 49 dólares algo sido 59 te dan un envío gratis y estamos aquí preparando ahorita vamos a limpiar todo bien ahorita hay un poco de neblina pero no nos va a afectar un poco húmedo pero en realidad no debería de haber ningún problema pero te estamos limpiando bien el área donde vamos a aplicar las estampas esto es muy importante para que no se despeguen para que tengan más vida y la el tipo de líquido que utilizamos es la mayoría es agua como yo lo preparo es dijéramos como el más del 90% de la botella es agua y le echamos un poquito de alcohol y una o dos gotitas de jabón aunque en realidad yo a veces no le echo el jabón pero el alcohol sí aquí dejamos un poquito de espacio para poder poner la cinta adhesiva que va a sostener el décal y claro tomar las medidas es súper importante tanto de los dos extremos y en medio para que quede lo más derecho posible y usamos la cinta azul que es más suave en la pintura la blanca es más tiende a ser un poco más fuerte entonces no queremos que traiga la pintura que la dañe no queremos que dañe la pintura ya estamos terminando un lado falta del otro lado bueno parte del otro lado ya casi ya está terminada la mayoría también lo pusimos allá en la parte de atrás también lo pusimos allá en la parte de atrás bueno amigos eso es todo por el día de hoy y no se les olvide darnos un like y si es tu primera vez suscríbete a nuestro canal y algo súper importante es aplastarle la campanita para que te dé notificaciones cada vez que subamos un vídeo y cualquier pregunta que ustedes tengan déjenme saber aquí en los comentarios y yo les contestaré en cuanto tenga un chance y bueno nos miramos hasta la próxima que tenga un excelente día hasta luego